Bien, mi gente, como andamos, aquí ya andamos para la expo. Este es en el hotel donde el licenciado Pablito, el organizador del evento en logística, aquí fue donde nos vino a hospedar. Aquí ya vamos rumbo para agarrar la camioneta y pues vamos de fuga a la expo. Así está viviendo, todavía abren a las 11, faltan 20 minutos, llegamos un poquito temprano, pero es parte aquí de lo que es la expo de transporte Puebla. Aquí andamos esperando a que lleguen otros chavalones y pues vamos a seguir echándole ganas a ver qué tanto le podemos enseñar en este video de la expo de transporte Puebla 2019. Hola, mi gente, aquí les quiero saber que no se va a pasar. Aquí es el regalito de Costa Rica, de Veracruz, aquí nos encontró. Le regalamos una máscara que le la ponga, no, 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 no le la pone. Aquí les comento que estamos en la expo de transporte Puebla con Parchito, y pues yo no me decía que era en la expo de transporte Puebla 2019. Ahí está, yo quiero mi gente. Cuento con ustedes, perdón, no estamos en el channel de todos tus amigos. Aquí andamos, mire. Ahí está Pedro. Jaime, Quilúa, Kevin, Quilúa. Ahí estamos todos, no, pues. Ahí nos vamos a dejarnos. De que te puede, te puede. Sí, gracias. Vamos. Mira, Juan, otro mascarado aquí en Puebla, su primo. Así que era el que le pone, el que quiera la máscara de la tiene que poner. Eh, no le tenga miedo. Ja, ja, ja. Bueno. Mire, aquí está en frente de entrada. Jaime, ¿cuál es como el tuyo esto o qué? Este es como el tuyo. Bueno, este es como el calle de Jaime Sarauta, allá en España, en Madrid. Es igualito, no lo vamos a dejar de comprar. Entonces, aquí estamos en el chat. Ahí se mira. Ahí está, no, ahí está, no. Ahí está los siguientes. Está muy alto, sinceramente, está muy alto los camiones, bueno. Muy bonitos, no, muy bonitos. Arriba la, abajo, abajo, arriba. Vámonos. Ah, sigue dando. No, 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 no. Estamos, estamos disfrutando, disfrutando. Aquí hay, por nombre de otra, para disfrutarnos. Aquí hay, de toda la colegancia. Un director que nos ayudó aquí. ¿Está lindo? ¿Mándo? Bajones de México. Bajones de México, ah, sí. ¿Qué, eso es bajos de México? No, va a... Ahí es que trabaja en Bemec, ¿sabes? Bemec, sí. Bemec, Jaime, pues ya sabes, hormigonero, allá en... En Madrid. Y pues yo, ahí en Luz Abad, uno, contando la... La siguiente, de costa, costa. Miramos. ¿Con Carlos? Bueno, señores, que esta es nuestra tercera llamada. Tercera llamada. Y comenzamos nuestro próximo walk-around. Bueno, aquí andamos, en el Volkswagen, en el condenación. Este es el troque nuevo que está saliendo ahorita. Este es el que trae la quinta rueda. Este es el volván que trae la quinta rueda. Aquí está el más. Estamos esperando que venga Jaime. Este es el más como el que tiene Jaime. Este es el amarillo. Este está bien chingón, ¿no? Este es el más. Este es otro. Era... Se me era chingón. Está bastante alto, ¿eh? Trae las... Uy, y trae tres quinta, siete, veintidós y medio. Trae el otro, pero como que la cifra está muy alta, ¿eh? Porque trae veintidós y medio. A mí, sinceramente, se me ha hecho muy grande. Aquí está este camión. Aquí está el camión. Y pues vamos a ver, ¿no? Este es un man... Sí, un daft, perdón, un daft. Sí, no, ya me cuatrapié. Pero bueno. Ahí vamos a ir haciendo los videos, conforme. Ahí está tomando fotos. Ahí está este chavalón. Que nos reconoció y pues le regalamos la máscara, ¿no? Ahí estamos. Vamos a ver qué onda. Aquí está los 6.80. Con el estilo, ahora sí, rines negros. Que se mire chacaloso. Mira, está mal el otro bajito. Ah, este es un chavalito. Ahí están los 6.80. El 8.60. Vea cómo la ven. ¿Cómo la ven? Es una chulada. Una chulada. La suspensión. Esta suspensión yo la traía hace mucho tiempo en el Dobry 900. Como que está regresando otra vez. ¿Están regresando hasta la suspensión? ¿Están regresando? ¿Están regresando? ¿Están regresando? ¿Están regresando? Ahí hay puras vinculinas. Yo tengo un 5 de 39, este es el 76, si no me equivoco, y el que traigo es el de 80, yo traje este super 17 años, y son 6 pulgadas que tengo ahorita y es una diferencia grande, y ahorita este es el 76. Es como mas chico, que les le digo que se vea aparatos de aca afuera y ahorita me subi, si es que en realidad esto viene siendo el 680, en realidad viene siendo el 680, y por eso es lo que a mi nombre es, yo traigo el 579, y ese si, esas son 4 pulgadas mas y si de diferencia, traigo microwave, traigo refrigerador, selección, traigo mucho mas amplio, y yo tambien traigo en el Coronado del 80, creo tambien, si. Aquí esta el Vicilin Borques, Ulito del Zorro, Pablito, ahi esta el Dierry, Alberto esta esperando, Jaime para que miren los DAP, el 990, si ahi esta, el 990, Si ahi esta el 990, que a mi no me gusto, sinceramente, la cabina es la del 680, digo, le hubieran puesto una cabina perrona, el 990, americano, eh, se mira chacaloso, pero la verdad que a mi no, a mi no me gusto, sinceramente le, la cabina la regaron, aquí se mira, 2, 3, chacaloso, no? Bueno, iré, yo hablando, aquí nada, el x15, el que es 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 la serie Eficiente, es una maquina, eh, remodelada, bueno, que esta pelotando a su turbo, no trae actuador, no trae actuador, bueno, es que le faltan todos los componentes, entonces, le faltan todos los componentes, Vamos a ver viene siendo el 990 en realidad viene siendo lo mismo que el 680 aquí la cabina en realidad es lo que no me gusta que hacen los troques de enfrente que se miren bien pero aquí atrás viene siendo el 680 no hay mucha diferencia es lo que no para mí personal no me gusta aquí en el guche mira aquí estamos sentados más o menos a esta altura ahí está como le digo el mismo tablero del 680 pero bueno quedamos teniendo mi gente bueno aquí estamos con Pedro aquí en su comunidad porque trae nuestro amigo Jando Garauta de España y aquí estamos echando de ganas mi gente vamos a seguir quedando, chao bueno ahí estamos ¿no? vamos a ir a acomeñar en la Expo aquí anda un tonal de gente vamos a ver qué pasa vamos a ver qué les podemos enseñar pues no pasa nada ¿no? no pasa nada porque nos estamos divirtiendo, gozando vamos para lanzar un tiempo ¿no? vamos para acá y le pregunta Jai ¿está para acá? bueno, vamos vamos para acá, vamos a mirar los camiones europeos no pasa nada así que vamos ¿no? vámonos vamos a mirar los camiones no pasa nada aquí la Expo vamos a mirar los camiones DAV como los que trae en Garauta allá en España así que pues vámonos vamos a ver dónde está el popali, el tiruchillo el Jerry que se llevó la máscara ahí no pasa nada, vámonos vamos a buscar a estos chavalones vamos por los DAV de las cintas que se acomoda ves lo que te sientas y un pincha haciendo se adapta a la postura no se lo puede adaptar uno a cualquier camión en realidad sí, pero acá nada más te lo venden esa marca no se lo puedes adaptar a Gainworth o Navistar o cualquier otra Estados Unidos puede ser la excepción ¿no? porque ahí hay un determinado aspecto muy cómodo inclusive que se dan buen de todos se molestan sí, sí, sí ahí viene su chuchilinia y ese ahí viene, míralo y esa esa línea de barro puro trae ¡GARRO! 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 Acá estamos haciendo relaciones públicas nosotros. ¿Eh, mijo? ¿Eh, mijo? ¿Eh, mijo? ¿Eh, mijo? ¿Eh, mijo? Jaime, ¿quiere mirar el DAF? ¿Qué está, Jaime? ¿Eh, Jaime? ¿El DAF? ¿Y Jaime? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo descargarte el engaño de una película? ¿Qué pasa? ¿Eas que te compone las armas de естеzidad? ¡Esta fila! ¿Qué pasa? ¿Es que te ponen el petón? ¿Qué pasa? ¿La venta? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el petón? ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.